Hay que llevar a prisión a todos los que resulten sospechosos de haber participado directa o indirectamente en la conspiración. Debemos ser prudentes. Cualquier equivocación sería lamentable. Ahora menos que nunca podemos vacilar. Santander y sus seguidores deben ser castigados. No existe ninguna evidencia de que el general Santander haya participado en todo esto. ¡Eres el principal cabecilla! Los asesinos, general Córdoba. No solo fueron los que entraron a Palacio la noche del 25 de septiembre.